Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Buenos antorchistas, buenos días. Somos el equipo norte. Las compañeras que forman parte del equipo, los compañeros antorchistas de las colonias de la zona norte de Hermosillo, les queremos decir que lamentamos profundamente, ¿verdad?, que este año que se va haya sido un año difícil, haya sido un año con muchos tropiezos, ¿verdad?, pero queremos que el que viene sea mejor, sea de más lucha y de una lucha mucho más productiva. El día de hoy todos los compañeros van a ser beneficiados con cemento y también van a llegar despensas, pero que logramos con mucho trabajo y sobre todo con mucho cariño para la lucha de todos los compañeros. Queremos decirles que nosotros estamos contentos con el trabajo que hacemos como organización y que solamente nos guarda, ¿verdad?, estar con los compañeros bien, contentos. Hoy, 24 de diciembre, vamos a celebrar nuestra Navidad con esto, con lo que logramos. Y les damos a todos ustedes un fuerte y fraternal abrazo y les pedimos que el siguiente año les echemos mucho más ganas, ¿vale? Se ve, se siente, Antorcha está presente. Se ve, se siente, Antorcha está presente. Y todos, todos les deseamos ¡Felicidades mi mamá! Gracias.